Viví errante solo en la vida Pero ahora que te tengo ya tengo alegría Fui como un ave que va volando Que no tenía ni dos pero lo ha encontrado Yo allí te quiero, morena mía Y tú ya no te alejas de la vera mía Viví errante solo en la vida Pero ahora que te tengo ya tengo alegría Fui como un ave que va volando Que no tenía ni dos pero lo ha encontrado Yo allí te quiero, morena mía Y tú ya no te alejas de la vera mía Solo le pedía al Señor que está en el cielo Poder encontrarlo un día Por fin mis ojos la vieron Solo nos miramos Tan tuvimos la mirada Y poco a poco se me iba quitando Aquel fuego que a mí me quemaba Viví errante solo en la vida Pero ahora que te tengo ya tengo alegría Fui como un ave que va volando Que no tenía ni dos pero lo ha encontrado Yo allí te quiero, morena mía Y tú ya no te alejas de la vera mía Viví errante solo en la vida Pero ahora que te tengo ya tengo alegría Fui como un ave que va volando Que no tenía ni dos pero lo he encontrado Pa' ti te quiero, morena mía Y tú tienes que alejar de la vera mía Qué alegría tan grande El poder estar contigo Y soñar con las estrellas Saber que tú estás conmigo Pero si algún día Te alejaras de mi vera No sé lo que pasaría Vivir sin ti no quisiera Vivir errante solo en la vida Pero ahora que te tengo Yo tengo alegría Fui como un ave que va volando Que no tenía ni dos pero lo he encontrado Pa' ti te quiero, morena mía Y tú tienes que alejar de la vera mía Vivir errante solo en la vida Pero ahora que te tengo Yo tengo alegría Fui como un ave que va volando Que no tenía ni dos pero lo he encontrado Yo a ti te quiero, morena mía Y tú tienes que alejar de la vera mía Vivir errante solo en la vida Pero ahora que te tengo Yo tengo alegría Fui como un ave que va volando Que no tenía ni dos pero lo he encontrado Yo a ti te quiero, morena mía Y tú tienes que alejar de la vera mía Vivir errante solo en la vida Pero ahora que te tengo Yo tengo alegría Fui como un ave que va volando Que no tenía ni dos pero lo he encontrado Yo a ti te quiero, morena mía Y tú tienes que alejar de la vera mía Vivir errante solo en la vida Gracias por ver el video.